Hola gente, bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo otro haul, esta vez viene de la mano de la marquita de YesStyle que ya os he enseñado cositas, cositas de casa, cositas de ropa y cositas también de beauty y maquillaje pero esta vez os traigo un haul de cositas de summer, de veranito, de ropa, así que bueno, no me enrollo más y dentro de vídeo Antes de todo presentarme, yo soy Paula, por si ves este vídeo y no me conocías, te agradezco que te suscribas para ver más cosillas mías y hoy os voy a enseñar un vídeo con ropita de la marca de YesStyle, como siempre tendréis abajo toda la información, los links y el código de descuento que también os pongo por aquí, es una marquita que yo ya he colaborado con ellos en otras ocasiones y tengo que decir que solo colaboré una vez con cositas de ropa y aunque en general más o menos me gustó tampoco me encantaba que estarlo un poquito complicado a la hora de buscar en la web me parece que esa página de lo más curioso que tiene son tema de maquillaje y beauty coreano que tienen muchísimas cosas allí y aparte lo bueno es que también tienen muchas reviews así que bueno, esta vez he decidido darle otra oportunidad a la ropita para ver qué tal y os voy a enseñar un par de cosas, no son muchas, son 4 o 5 cosas que he cogido de la marca lo primero sería lo que yo he puesto, que ya sabéis que siempre estrenó algo para el vídeo y es una camiseta de canalé, finita, pegadita de color pink, que el color me encanta tiene así borraditos por los lados y tiene los botoncitos es de manga larga, aunque bueno, pues queda bastante ajustadita es verdad que para mí queda quizás demasiado ajustada aunque bueno, está ahí entre el punto de entre bien o un pelín ajustado de los brazos me aprieta un pelín pero está genial ahora un poco para antes de verano porque al final como es manga larga que es que no obliga o una noche de verano, también queda chula y a ver, me parece muy guay y muy sexy me gusta que como es tan finito tú te lo puedes poner así con los hombros abiertos, al descubierto y me gusta aunque le veo el fallo y es una pena porque me encanta, me encanta el color y como sienta y todo creo que el fallo que tiene es que transparenta entonces tienes que llevar sujetador y que como es tan pegadito no sé, con el sujetador ya se va a notar también porque es una prenda que queda muy ajustada y es finita entonces, aún así poniéndome unas copitas se marca así que esa es la única pega que le veo pero por lo demás, si no, si nos molesta una cosa es que se marque el pelín y otra cosa es que se transparente un poquito eso ya es otra cosa entonces, esa sería la pega que le pongo que tienes que poner con agua después me he cogido de este cole tengo dos cositas de clones de la marca House of C.B. yo he hablado varias veces de la marca en el que yo he cogido clones en Shein y es una marca que me alucina es preciosa y tengo un vestido original de la marca pero es muy cara pero tiene cosas como muy sexys y muy guays pues vi este vestido rosa lo he visto varias veces en rosa o en marrón de la marca y me flipa y decidí cogérmelo aquí y probarlo qué tal el clon a ver si no tengo que es un clon la tela es muy finita como plastiquito de esta finita y pues me imagino que el original por ejemplo la parte del pecho de las copas pues tienen como una copa más rigida donde el pecho se te ajuste ¿vale? porque al final aquí no llevas el sujetador como que se te ajusta al pecho entonces esto como es tan finito no tiene esa rigidez este vestido mira, haces así una bola entonces me encanta el color me gusta la forma realmente es sexy y sienta bien así que bueno por la diferencia de precio es un vestido que me gusta aunque queda bastante cortito yo que soy pequeñita y ya me queda muy corto o sea que para que lo tengáis en cuenta yo mido 1,54 entonces me gusta pero obviamente me gusta más el original tengo que decir que en otras ocasiones las copias por ejemplo las copias que yo he visto en Seine de Hoseo Civi están más conseguidas de la marca de Patia aún así es un vestido y un color que me gusta aparte creo que el rosa me sienta bien el otro vestido clon es este de aquí que la forma y todo me parece una pasada creo que el original tiene que quedar increíble queda muy guay aún así me gusta mucho me gusta mucho la parte de abajo lo único que le falla es la parte del corsé de arriba que claro pues lo mismo sí que tiene varillas pero no queda como un corsé rígido apretado como tiene que quedar y la parte del pecho eso tendría que ver un poquito más entonces la parte de abajo que al final es una tela así como de satel pues eso queda fenomenal pero le falla por así decirlo la parte del pecho aún así calidad-precio creo que está genial me gusta mucho y no sé creo que queda muy guay probaré este tipo de vestidos creo que está también en Shein porque yo tengo esta este pero en corsé solo y el de Shein tiene bastante más rigidez es más grueso entonces probaré los vestidos y así veo la diferencia y podéis ver un poco si os valdría más la pena en una tienda como Shein o en Shein después algo que ha sido un fail ha sido este vestido de aquí me está enorme no sé por qué no sé si me he pedido una talla más pero me suelo coger una S o XS y no está muy grande de cintura entonces es una pena este tiene forro y sale de calidad pero claro ni se ajusta el pecho ni se ajusta la cintura no se ajusta nada entonces esto pues lo tendré que poner a la venta o si lo pondría a la venta en el winter porque me viene súper grande y por último algo que sí que me ha gustado mucho es esta camiseta de aquí me la he cogido en una talla XS y lo que mola es un poco la parte de atrás el diseño que tiene el gráfico y bueno pues quería una típica camiseta blanca básica que pues me la romango o no sé si me la corto para que quede así ancha pero que se vea lo detrás no sé muy bien pero una camiseta XL para llevar con cualquier cosa me encanta y así un básico incluso para ir a la playa para irte a pasear a terror para irte con un look más guay lo puedes hacer como quieras y este es ya os digo es XL y lo que me gusta es que lo mismo no es una camiseta así que sea muy de plasticucho no es 100% de algodón pero no es la típica de plástico todo de poliéster que no mola nada tiene una calidad que está muy bien y hasta aquí el vídeo os he enseñado las 5 prenditas que me han enviado tenéis abajo toda la información y nada si os ha gustado no os olvidéis de daros un like y de suscribiros para veros más vídeos que voy por aquí subiendo que ahora estoy un poquito más activa y nada recuerdo también por aquí mi Instagram donde voy subiendo aparte hay mucho más contenido y os mando un besazo enorme ¡Mua!